A partir de los programas que siguen vigentes, en este caso de la Nación, de empleo y aquellos de la provincia que en algún momento se van a reactivar apenas se ordene la Administración Pública Provincial con respecto a la inversión por la pandemia, se va a restablecer el sistema de pasantías y de capacitaciones. Es verdad que hay muchas capacitaciones que se han seguido dando en el marco de los programas de empleo provinciales y también nacionales. Villa del Rosario no está ajena a la preocupación por el desempleo y tampoco a esta falta de capacitación que encontramos, sobre todo en los jóvenes que están buscando su primer trabajo. Para ello decidimos, dentro de lo que es nuestra oficina de empleo, agudizar un poco más la convocatoria y rescatar a aquellos jóvenes que tengan entre 18 y 24 años que por favor se acerquen a involucrarse en el mundo del trabajo, registrarse en nuestra oficina y sobre todo ir viendo de que hayan concluido o no el secundario, también brindarles la posibilidad de orientarlos en ese sentido para que concluyan sus estudios, lo hagan las instituciones que tenemos educativas que dan con el objetivo de la terminalidad escolar e incorporarse a esta figura dentro de nuestra oficina de empleo que sería el Club de Empleo Joven. ¿Por qué? Porque hay un montón de herramientas constituidas por los programas de capacitación y de prácticas de empleo de la Nación y de la provincia que hay por aprovechar. Bueno, como decías, si bien está frenado esto del tema de las pasantías, pero esto de las capacitaciones se pueden ir haciendo porque se van interiorizando, se va viendo, se va capacitando en sí para tener ya este paso previo a la hora de que las pasantías se reactiven. Se reactiven las pasantías y también se reactive la economía y la producción a partir de lo que todos sabemos que son hoy el motor, como los emprendedores y las pymes locales. Nos interesa mucho que ya tengan ese paso previo y hay programas de la Nación de capacitación y de promoción del empleo y de la provincia, sobre todo capacitación en el caso de la provincia, que siguen vigentes. La idea es que los jóvenes se familiaricen con estas herramientas que, como bien vos decís, adquieran la práctica laboral previamente al momento de que, reactivándose algunas industrias, la industria del mueble, pese a muchos avatares, ha seguido funcionando y se sigue necesitando personas en lo que es la fabricación, por ejemplo, de sillones. Casualmente, es un programa con respecto al tema de capacitación y una actividad de capacitación próxima es, y en la cual estamos inscribiendo, es la construcción, la fabricación de sillones que la va a dar una persona que necesita tomar gente. O sea, se está reactivando, hay una necesidad y en base a eso se realiza esta capacitación. Bueno, ¿cuándo va a ser esta capacitación y quiénes pueden participar? ¿Hay una franja de edad? De preferentemente, no excluyentemente, sino preferentemente, de 20 a 40 años, mujeres, hombres, van a ser 4 miércoles, 4 miércoles de noviembre, y va a permitir luego esa práctica, en virtud de la demanda que tenga el empleador, ofrecer la posibilidad laboral concreta, el puesto de trabajo concreto. ¿Una empresa local? Sí, un emprendedor local que diseñamos esta capacitación precisamente para no hacer una selección que sea, digamos, impuesta por nosotros, porque tenemos, quiero recordarles que la Oficina de Empleo de Calle Corrientes 677 tiene mil personas de nuestro pueblo y zona anotadas con distintas demandas de capacitación y laborales que están disponibles para aquellos que necesiten recursos humanos en sus emprendimientos, en sus empresas, para reactivarlo, también para formarlas, y estamos dispuestos, obviamente, a recrear estas alternativas, como lo estamos haciendo con este emprendedor local, para que una vez familiarizadas las personas con la práctica laboral, el empleador decida si le da el empleo o no, pero se lleva, uno, el oficio, y la otra persona, el empleador o el futuro empleador, el conocimiento del trabajador o del futuro trabajador. Nadie, ¿en qué horarios los interesados pueden venir a anotarse para esa inscripción o para consultar sobre lo que hablábamos de los programas a nivel provincial y nacional? Y esto es la capacitación del emprendedor, ¿cuándo es? Bueno, esta semana se está inscribiendo, pueden dirigirse por WhatsApp al 438852 para solicitar la participación en la reunión informativa de esta capacitación en concreto. También a ese número, o personalmente, aquí en Calle Corrientes, al 677, de 18 y 30 a 20 y 30, de lunes a viernes, pueden venir, interiorizarse y sumarse, especialmente los chicos de 18 a 24 años, para la experiencia del Club de Empleo Joven. Se vienen muchas alternativas en ese rango de edad para la inclusión laboral y queremos que los jóvenes estén atentos e inclusive aquellos que tengan una edad menor o un poco por encima de lo que serían los 24 años, que hayan o no hayan concluido sus estudios, se acerquen y logremos darle un perfil laboral mucho más comprometido y de calidad a nuestra querida ciudad.